Sueño con tu voz Que me llena de alegría Si te encuentro amor Mi vida entera cambiaría Necesito más de una canción Para este viaje Tu risa y tu calor Tan solo llevo de equipaje Canto pa' mi corazón Te daré lo que quieras Oye mi canción Que canto pa' que sienta Amor sincero Pasión por mi Amor sincero Amor 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 Sobre tu pecho Pasión De mi pasión Amor sincero Amor 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 Amor